Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil 3. Bueno, capítulo 7, comenzamos con Carlos, después de haber sufrido un envenenamiento con Jill, de acá acostadita. Así que bueno, vamos a ver que hay nuevo. Creo que lo mismo que tenía Jill. Oh, no. Nada, no hay. No, no hay nada. Así que tenemos la metralleta y la pistola. Vamos a ir con pistola. Está lleno, hay muchachos. Tenemos muy poca munición, encima. Por lo menos lo que... Crivo. Plantas azules. No nos encontramos municiones. Nada, por acá. Arriba no se puede ir. Acá también está bloqueado. Ah, arañas. Un montón de arañitas en el piso. 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 No hay nada. Voy. Y siempre queda uno vivo. Ni menos. Tal vez no se podía pasar. La parte principal es la parte del racón. Está cerrada. Ah, creo que teníamos que ir al hospital. Si a buscar una especie de cura o algo paralelo. Está cerrado con un cierre simple. Con una ganzúa. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. Acá hacen su aparición Ah, estos famosos muchachos Los Hunters No Pará que no tengo vida Hay otro Ah, me da la vuelta Y ahora se complica la cosa con estos muchachos Corriendo por todas partes Baúl Bueno, acá hay cinta Lo importante no es la cinta, es la munición Nada extraño Y hay un spray Y no hay cinta, es la lucha Y no hay cinta, es el tránsito ¿Qué? 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 Carlos tiene dos lugares menos que Jake. ¿Dónde hay salida? A mi izquierda. Pero algo tiene que haber acá. No hay nada. Se me hace muy extraño que tendría que haber algo. Hay otra puerta en el cuarto de guardado. ¿Dónde hay salida? No hay nada. No hay nada. Me devoraron el cuello. No hay nada. No hay nada. No hay nada. La grabadora. Mapa. No hay nada. No hay nada. Son tres poesios. Acá tengo que ver algo. No hay nada. 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 Parece que hay una pequeña fractura en su right arm justo bajo el obo. Pero... Ah, pero hay que apretar, menos 3 más 3, menos 3 más 3, menos 3 más 3, menos 3, vamos abajo primero. No se muere nunca. ¿Terminó la música? ¿Todos bien muertos? Sí. Si había zombies no creo que haya hunter acá, pero por las dos. No, 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 no. Estoy está vivo. ¿Qué haces? ¿Has perdido tu mente? Immer John Generally Saints que es fácil olvidar la loifallas de uno. Como ese traidor. ¿Quieres decir el hombre que te ha disparado? Sí, tú lo conoces. El hombre con el cabello gris y el maldito. No puedo creer que tenía el poder para me disparar. Ese traidor. ¿Quieres Nikolai? ¡Mujo con la bomba! Pobre gente. Qué mala suerte. A ver si tenía algo. Un arma, cargadores, lanza granada, lanza cohetes. Nada. Explotó todo con el muchacho. Granada. A ver qué era ya nomás. Me quedo, pero sí. A ver. A ver. Hola muchachote. Aquí hay algo. Hace media. En papel. Van al médico. Destrucciones. El médico. En la visión. Entendido que lo que no entiende. El C. Destrucción en el sistema de subsintelación. De la base media. En el sistema. En el sistema de subsintelación. Puedes empezar la mezcla. Ahí está. Le da los pasos a seguir para crear la vacuna. Crear la vacuna. para crear la opción. Por favor. Es un gran problema. Es un gran problema. ¿Qué pasa cuando? cuando se termina el puzzle, base america dice, ahi ya, usamos, activa sintetizador, a ver, no me acuerdo como se hacia esto, no, 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 no. ¿Cómo se hacia esto? Bueno, ya se bajare... Gracias por ver el video. No me acuerdo cuál era el que había que subir hasta arriba, si era él. ¿El de la derecha o el de la izquierda? No sé si la masa se dedica al sistema. Cuando el sistema esté listo, podes empezar a mezclar. Necesitarás controlar 5 niveles. En el medio tienen que quedar aparentemente las dos. No, 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 no. En el medio. Ya lo vamos abajo. Va así a bajar mucho. Este puede ser. Abrimos en 2. Abrimos en 2. Abrimos. Uhhh, que loco. Esto es de telos. Nah, me está jodiendo. Ahí está. Y ahora, las chicas. No, salí. Hay dos. No, son demasiados. Pero los primeros que aparecieron no eran así. Estos son más... Más feos. Parecen sapos. Sapos mutantes. Bueno, esta es la curva para Jill. Ahora tenemos que llegar hasta Jill. Aquí no había nada más. No se abre. Acá adelante. Ah, tenemos que ir al tercer piso. Todavía no fuimos. Y ahora arriba. Chau muchachote. Acá va a haber más seguro. No. Nada, porque si no giraría. Para apuntar. Nada. Muy bien. A ver. Tranta, baja, tercero. Vamos, el tercero. No se escuchan cosas raras. Quédé por la mitad. Es la rueda más allá. Quédé por la mitad. Quédé por la mitad. ¿No? Miserables. Nada. Acá hay algo. Si ya hubiera enfermería. No queda nada de balas. Otro D. Los zombies caminan. Nada más. Nada más. Nada más. Un poco de munición vendría. Un cartucho de. De trayeta vendría muy bien. Después el. Archivo. Solo la vacuna. Nada más que eso. Lo voy a escutar afuera. Vamos. Normal. O six. Oh. Where is the chest? Oh. Dan pupus. Do it asfat. Tiene una cara levantarse, el que esta acostado Cadáver del Doctor Ese tiene un cartel que esta escrito 531, es decir, no sabe verlo Ese era sabio que te ibas a levantar Y este también Pero no hay nada No, no hay nada No hay nada Oh, este es un maldito pude No hay nada 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 Bueno, esperemos que vaya acá en la esquina, si no Tranquilo Si Justo en esa esquina Ahí va No hay nada 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 Aquí no hay más nada, de fuera nos vamos a encontrar con un par de Hunters seguro. Bien ahí, Erandel, coso explosivo ese, planta baja. Es que sin bala, es como que se ríe el muchacho de las municiones mías, pero bueno, vamos a correr entonces, acá no era. Bueno, cuarto de guardado, por suerte Chris es mucho más resistente que Jill. Bueno, tenemos que ir afuera, no queda otro, está todo. No era Chris es Carlos, parece una bomba, y de tiempo. Así que qué tal si corremos. ¡Vamos! 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 que camina arriba, será el nemesis otra vez, no tenía nada esto, se nos había dado algo pero por ahí tiene otra cosa, urgente a la capilla el avión es súper mutado de a este señor super mutado el avión es súper mutado el avión es súper mutado el avión es súper mutado sí, prácticamente, ¿qué está pasando? no, no, ese monstruo simplemente no se libera ¿qué? yo pensé que hemos matado esa cosa no, está esperando por ti no, 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 no sé si, pero tengo que ir a cuidar de algunas cosas Oh, y malas noticias. Nikolai todavía está vivo. ¿Nikolai? ¿Tienes que hacer unas cosas? ¿Dejó el café en el fuego? Sí. No sé cómo, pero sé que él es nuestro enemigo. Recuerda, no confíes en él. Gracias, Carlitos. Fuiste de mucha ayuda. Bueno, Jill. Y aquí estamos de nuevo. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué tenemos? ¿La ganzúa teníamos que llevar por esa puerta? Sí. Acá hay otra. ¿No hay munición de pistola? No, no hay. Bueno, señores. Desgravemos aquí el capítulo 7. Tenemos a Némesis otra vez detrás nuestro. Así que bueno, veremos qué hacemos en el siguiente capítulo. Nos estaremos viendo. Gracias por su tiempo. Chau, chau.